¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adi, vamos! ¡Flan, flan, flan! ¡Timo! 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 ¡Vamos, te acuerdes, Chate! ¡Adi, pesa, pesa! Sin marchín... ¡Dale, fuertelo, dale, dale! ¡Fuera, fuera! ¡Timo! ¡Ontra vez! ¡Fuera! ¡Pura, pura, pura! ¡Saca pierna! ¡Saca pierna! ¡Eso, descazo! ¡Puera, p raví! ¡Reasto... ¡Eso! ¡Eso! ¡Uplitato! ¡Arguen, aban! ¡Que va! ¡Que va! ¡Posición! ¡Con otra,issen! ¡Suena! Pues al final ¡Unir breast libero Yaku! ¡Zamp Device! ¡Release Licências! ¡Esto, Jani! ¡Seguera! ¡Nani! ¡Seguera! ¡Seguera! ¡Tambio puede! ¡Despisión! ¡Alta! ¡Alta! ¡Condillo! ¡Condillo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Toni! ¡Toni! ¡Baja! ¡Perojo! ¡Lanca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!